Todas las vacunas autorizadas para su administración en Europa resultan inadecuadas para niños menores de 5 años, según señala Prensa Latina. Los diputados italianos abogan por el empleo de Soberana 02 como fármaco ideal para sus niños. Este fármaco ya ha sido suministrado a cerca de 3 millones de niños mayores de 2 años en Cuba y Nicaragua sin efectos adversos. Esa es la referencia que se asume en el Parlamento del país europeo al referirse a la seguridad y eficacia demostradas por la vacuna desarrollada en nuestro país. Aunque los legisladores reconocen la existencia de probables obstáculos de naturaleza más política que técnica, consideran no deben afectar la cooperación científica en el ámbito sanitario. En medio de una pandemia global, los inmunógenos elaborados en Cuba deberían ser reconocidos y suministrados fácilmente en Europa, añade el documento presentado. El proceso de vacunación masiva para pacientes en edades pediátricas comenzó en la isla en septiembre del pasado año, lo que propicia el regreso de los infantes a la vida cotidiana. La magnitud de este hecho marcó pautas en el enfrentamiento a la COVID-19 a nivel internacional. Por tal motivo, se solicita al gobierno italiano utilizar todas las herramientas a su disposición para determinar y verificar, según las normas europeas, la eficacia y seguridad de la vacuna soberana 02 con vistas a su suministración a niños de esta y otras naciones de la región en el menor tiempo posible. Entre los firmantes del llamado aparecen Erasmo Palazotto, de Libres e Iguales, Roberto Casinelli, presidente de la sección bilateral de Amistad Italia-Cuba en el contexto de la Unión Interparlamentaria, miembros de la Comisión Exterior, entre otros. Alí en Armas Enríguez, Notisur.